Desde muy temprano por la mañana, las cámaras de este medio de comunicación pudieron constatar que los trabajos con respecto a la alcantarillado pluvial continúan en la Ciudadela Los Vergeles. Precisamente estos se están acelerando para de esta manera disminuir el malestar que se presenta entre los moradores de este sector, ya que en muchas ocasiones el paso se ha visto obstaculizado, por lo cual tras cámaras varias personas manifestaron que esperan que una vez culminados los trabajos, las vías queden totalmente habilitadas y en buenas condiciones, para que de esa manera se pueda restablecer el normal acceso, tanto para personas como para vehículos. ¡Gracias!